¡Oh, no! Las mujeres son maracas que ingresan para que al pasar de cual era tuya La que vas a apostar, no hay a después de pedir Quieres volver a jugar Y sin juega, sin mal inicia, ¿por qué no les tienen miedo? Esperando a soltar el oro, aparece un caballero Y si vivo el amigo, es que yo llegue primero La que vas a apostar, no hay a después de pedir La que vas a apostar, no hay a después de pedir La que vas a apostar, no hay a después de pedir Aparece un caballero, es que si vivo el amigo, es que yo llegue primero ¡Oh, no hay a después de pedir